...sabrosa, que tiene un chico de acordeón, un chico de Huacharaca, pero sobre todo, pero sobre todo, ¡muchos amores! ¡Ritmo! ¡Echale mi pasalito! ¡El famoso güiro! ¡Mijote y zapalama! ¡Samor! ¡Para mi coñoza, para mi coñoza, para mi coñoza, para mi coñoza, para mi coñoz, esta noche viene con mis bendiciones, aquí está loca, toda mi gente de San Marcos, ¡que bonita junto! ¡Para las cámaras de Puerto Estalota, las cámaras oficiales del gigante de la graneza! Impresionante El consentido de barrio El famoso pajarito Ritmo Váñenme se separa El famoso pajarito Váñenme se separa El consentido de barrio Todos los hijos de la chingada El famoso pajarito El famoso pajarito El consentido de barrio Qué bonita cumbia Para mi carrito El vuelo Llegó mi gente en esta pasanza Ya está bailando sabrosos Esta noche con su padrino Eso es lo que me gusta Ritmo Y el famoso pajarito Ya nos acompaña Ya está sacando los polimidos El nuevo pajarito En las aves En las aves Váñenme se separa Con el fantástico, con el saludo fantástico Con el saludo fantástico Es el barrio pobre Acaba de llegar el barrio pobre Ya nos acompaña Con ese barrio pobre Para los hijos de la chingada El famoso Pepe Tengo Paco Héctor Con el neto Paco Soma Ellos son los saludo fantástico Y en la hormiga de Toluca Otro viejo Otro viejo El consentido del barrio El original de Toluca El famoso hormiga Llegó el famoso El famoso hormiga de Toluca El original Esta noche en el paraíso Ya está chupando sabroso Esta noche conmigo Todo el barrio pobre Ya nos acompaña el barrio pobre De Canalito al vuelo Llegó esta pasanza Y el famoso El famoso pajarito Porque ya llegó la hormiga de Toluca El original Señoras y señores Seguimos con música Nada más sin nada menos felices y contentos Están haciendo la música Con toda la gente de Sonido Fantasía Así en el paraíso Ábrete Ábrete El consentido del barrio